El juego del señor Matías Kramer Para ello tendremos que hacer bastantes cosas como por ejemplo aumentar nuestra producción de whisky, tener mucho más cultivos en nuestros territorios, invertir en unas estructuras como por ejemplo castillos, todo lo iremos viendo a medida que vayamos realizando el análisis del juego. Aquí veis la trasera de la caja que nos indica que es un juego de 2 a 5 jugadores a partir de 10 años y con una duración aproximada de entre 45 y 70 minutos. Este juego es interesante porque incorpora una mecánica que es la mecánica del rondel que funciona bastante bien y la cual como siempre la iremos explicando a medida que avancemos en la videoreseña. Pues vamos a pasar a la apertura del juego para ver que contiene su interior. Vamos a quitarle el plástico, como siempre cúter en mano y vamos a abrir la caja. Lo primero que vemos son unas planchas, bueno decir que la edición que tengo es la edición en alemana pero que no hay problema puesto que están tanto las reglas como el pequeño texto de las cartas en la BGG, de lo cual no vais a tener ningún problema. Aquí tenéis una de las planchas con una serie de marcadores y como digo una serie de cartas, que las iremos explicando. Ahí veis un poco el grosor, no sé si se puede apreciar bien. Otras planchas, veis el de Stroker, que es fenomenal, no hay ningún problema. Con losetas y más marcadores, marcadores de moneda, los iremos explicando como siempre. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos donde irán colocadas todas las losetas, ¿vale? Y la zona central nos vale para el mercado, también lo iremos explicando, para las distintas mercancías. Una plancha más, con más losetas, voy a abrir un poquito más el plano. A ver, que se nos han pegado aquí, ahí está. Con más losetas. Se destroquelan solas. Vale, he escuchado por ahí el sonido de una de ellas. Tenemos aquí otra plancha con más losetas y más monedas. Una más, esto supongo que será una ayuda del jugador. Otra plancha. Bueno, pues hay bastantes. Ahí está. Bueno, el grosor no es muy grande, son bastante finitas. Y la última plancha. Con más cartas y más marcadores. Tenemos también un libro de reglas. Este está en alemán, pero como digo, lo tenéis sin ningún problema traducido en internet. Es un juego sencillo, no tiene mucha complicación. Tenemos un dado, ¿vale? De seis caras, pero solamente tiene valores 1, 2 y 3. Quiero recordar que es solamente para cuando juegas con un jugador fantasma. Tenemos aquí niples, ¿vale? En colores para los jugadores. Y estos otros negros. Que los utilizaremos todos durante el juego. Tenemos por aquí más madera. Lo vamos a echar aquí, son marcadores normales, ¿vale? Tenemos cubos en distintos colores, que serán nuestras mercancías, ¿vale? Y los barriles de whisky. Con esta forma, como veis aquí, poliédrica. Bueno, y esto es el contenido del juego Glenmore. Vamos a proceder, en el siguiente vídeo como siempre, a la explicación exhaustiva de cada uno de los componentes. Gracias. 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 Gracias.